muy buenos días todos a un favor sea bienvenidos al capítulo número 43 de pokémon cantor y y chicos por fin continuamos después de los 25 reclutas más petal después de tantos reclutas hasta se me está quedando el cabello del estrés a no 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 mira aquí está la chica que nunca con recuerdo su nombre ariana esto ya le sugería giovanni quien cree que incrementar a la seguridad e incorporar a unos 10 a 15 soldados más de nuestro uno no que no no más soldados no por favor estoy hasta la mauser de los tus soldados en nuestro cuartel general por si las moscas y no me equivoqué tu presencia se ha vuelto toda una constante desde nuestra operación en el monte independientemente del lugar de los pokémon usados si fuera si fuéramos a la luna allá aparecería también aunque coloquemos previamente a todos un ejercito para atacarte se confirmo confirmó yo soy como usted bien ustedes son el excremento y yo soy la mosca y las moscas no sé por qué pero siempre buscan el excremento y los ofendí no como sea ya no me atrevo a decirte que seas un milagro que hayas llegado hasta aquí después de derrotar el de cuatro nuestro aliado capo 25 soldados y péter sin descansar pero lo cierto es que demasiado incluso para ti eso tengo razón eso tienes razón la verdad quizás sea tu destino el llegar hasta aquí sólo para presenciar nuestra coronación sólo para ser derrotado aquí mismo a creer que me vas a dejar pasar diciendo pasa pasa el pokémon tienes que acá tienes un mutuo por qué madres tienes un mutuo yo porque no tengo un mutuo yo que le puedo hacer un mutuo un rayo tiene rayo y hielo de cuando me tiene eso ese mutuo no pudo contra el estilo neutro quien sigue claro digo y perdón le pegué al micro continuamos fantasma siniestro si no me equivoco vamos a hacer un enfadado va a morir ante un frío polar bueno porque todos tienen frío polar y porque todos le pegan a un pico en eso madre mía un pi te congelas en serio bien como tengo un poquito de revivir vamos a restaurar todo juego sagrado no creo que me haga mucho perfecto y tengo impulso vamos a ver si una garra dragón puede matarlo bien bien y me ahorré un restaurar todo creo margos fruta margos un rayito no afecta y un maldición umbral nada mucho me da mucho verdad me mata me envenena bueno pues bueno pues restaurar todo ok maldición umbral vale mira yo voy a decir que tengo un chingo pero no 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 quien puede derrotar este creo que sin creo que sin gran que remataba este uno bien ehm surf la turba agua genial por qué no restaurar todo perfecto bueno pues cuántos pepe tiene de eso triturar chintrolas chintrolas a ver a ver a ver vamos bien restaurar todito y se bajó la defensa especial muere 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 mu rápido, no, no eres más rápido, es broma, me la juego, Zink, oh, no, no, por favor, Game Freak, Nintendo, no sé quién, quién chuchas hace los Pokémon, pero hagan canon a este Pokémon, hagan canon a Zink, mira, aunque no lo haya matado, me vale, hagan canon a Zink, por favor, ¿cuánta velocidad tienes, amigo? 150 y, bueno, yo creo que Diana, no, vamos a sacar mejor a Flygon, se recupera, vamos a hacer un enfado, bien, Flygon X, un terremoto sería bueno para este, ¿qué tipo era? No me acuerdo, no me acuerdo qué tipo es este, era acero, acero siniestro, creo, no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo, sorpresa, bien, 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 Diana, por favor, dime que lo matas, eh, cuchada, Diana, 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 nadie, no, no, ni de broma lo matas, y te mata, no te mata, oh, qué bueno, no, no, se va a recuperar todo, se va a recuperar todo, va a sacar a Pedro, tía, se va a recuperar todo, danza, fétalo, vamos, 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 bien, bien, resiste el siguiente ataque, resiste el siguiente ataque o primero, bien, vamos, Pedro, tía, ese es mi Pedro, tía, ese es mi Pedro, tía, de nuevo perdí, pero este no es el final, se nota que aleguas que tu equipo está muy, perdón, está ya muy dañado, y es que sigue, perdón, que siquiera con tu equipo totalmente curado tendrías opción ante Giovanni actual, imagínate así, vas a ser mayor, va a ser la mayor masacre en el siglo XX, ahora mismo estás perdido, vagabundo sin rumbo, pagando sin rumbo, perdón, por los orígenes de canto, sin salida, sin retorno, con tu equipo destrozado, tan pronto como caigas, nadie podrá poner en duda a nuestro gobierno, yo, el mayor miedo que tengo en este juego, es perder, y tener que repetir todo, es el mayor miedo que tengo, chicos, por eso estoy grabando todo, casi casi en los mismos días, miran por qué, porque si pierdo, puedo tener varios días, para pues, grabar todo de nuevo, digo, para hacer todo de nuevo, llegar a donde estaba antes, y así, ¿no? Ay, siguiente, siguiente, ¿quién es el siguiente? ¿Cómo se llamaba el otro? Atlas, ay, mi, mi, ay, mi romance, ¿Hola? ¿Aló? ¿Hola, madre? ¿Aún estoy? ¿Hola? Oh, ahí estás, Atlas, ¿cómo andamos? Hall of Langers, yo no entiendo inglés, qué lugar mejor que este para poner fin a todo, a esta esquina y analfabeta población, tan fácil son de manipular, que poco, que iniciemos la campaña de publicidad correcta, todos aceptarán y asimilarán nuestro reinado, pues sí, y nos verán ahora como los buenos, así funciona esto, pero somos generosos, la organización más poderosa del mundo podrá ordenar en esta región, hemos demostrado con nuestros avances que la tecnología y la ciencia son el camino más eficiente hacia el progreso, no es estúpida esencia, no puedes competir pensando en Buda, y empiezanlo, a ver, en el poder del amor, no, supongo, no sé, vamos, llama a la esencia ahora, nada te salvará de mí, mira, todos dicen de la esencia, la esencia esto, la esencia aquello, ¿qué es la esencia? ¿de qué madres hablan? Hundur, un rayito, a ver si sofoco, un primo, bien, se bajó el ataque especial, qué tonto, ahora restauró, oh, qué buena, eh, qué buena, ahora tengo impulso, retirada, elodáctil, oh, qué buena, eh, rayo, hielo, ¿le hará algo? oh, dime que ahora eres más rápido, Ampi, dime que ahora eres más rápido, toma, toma, tío, madre santísima, podría sacar así, no era terremoto, sí, vamos a hacer eso, avalancha, bueno, bueno, los sur, adiecito, ah, no muere, ¿por qué tiene enfado tiranitar? se apago, se apago tú, enfado, me matan, es así, me matan la arena, maldita sea, si no fuera por la arena, yo ya tuviera matado, terremoto, bien, bien, mol 3y, mol 3y, ese no lo hemos visto, sí, a la madre, a la madre, qué feo, sin ofender, pero qué feo, o sea, feo de que, siento que me va a matar de un picotazo, vean ese pico, diría, diría un chiste, sobre los narizones, pero yo no soy así, no, no, Anunfo, resiste, mata, garra dragón, tiene garra dragón, qué buena, qué buena, golpe crítico, es neta, esto es malo, a ver, porigón, no sé qué tipo eres, pero no creo que resistes un psíquico del gran porigón, es tipo siniestro, ¿verdad? Es tipo siniestro, es tipo siniestro, soy tonto, fuego sagrado, maldito, méndigo, hijo de fruta, a ver, me lo va a recuperar, así que, mejor yo también lo recupero, sí, creo que lo más conveniente, exacto, y así yo le hago, dos cuchilladas, así dos navajazos, buenos y correctos, correctos, y me lo mato, exacto, déjame dinar, artículo, mano juntos, meh, soy más rápido, me vale dos hectáreas de mauser, ok, eso es malo, más o menos, porque todavía lo mato, perfecto, dark quién, dark Mewtwo, dark Mewtwo y, griega, madre santísimo, es negro, perdón, es color black, black, si lo dije bien, no, yo no ser bueno en inglés, a ver, olvidemos esto, a ver, siniestro, supongo, soy más veloz, sí, no hago nada, esto es malo, pero malo, malo, creí que este Pokémon, lo iba a tener Giovanni, llamarada, no, no, no quiero ni ver, no quiero ni ver, cómo lo matan, y murió, ok, cinco, no, me imagino un Uslog aquí, no, aspero mal, si hago un Uslog aquí, chihuahua, no soy más rápido, me va a matar, esto es malo, de hecho esto es muy malo, y se curta, vamos a Flygon, titular, Flygon dime que eres más rápido, bien, no le hago nada, qué clase de Pokémon hiciste, me mata, me mata, no, 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 repetimos, repetimos, ándate para allá, qué madres con ese Pokémon, tú, ese Pokémon está demasiado, pi, esto es muy malo, eh, y el único que puede matarlo, es la fuerza, pues el tipo psíquico ese, psíquico siniestro, creo que será psíquico siniestro, no, ya ni me acuerdo, han pasado días, de que no veo eso, ok, surf, sofoco, fallo, bien, qué buena, sácame a Tiranitar, todo, cagaste, 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 perdón, perdón, bien, 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 sur, no, no sé, no sé qué hacerle, no, no creo que, oh, resistió sin besos, todo, me sin, madre santísima, es en serio, vamos a sacar a Flygon, porque me va a hacer rayo, exacto, bien, Anulfo pensando con cabeza, eso casi nunca lo vemos, vamos a darle un enfado, me da el juego, bien, resistelo, resistelo, lo matamos, resistelo, matamos, Flygon, Flygon, todos confiamos en ti, todos confiamos en ti, no nos decepcionas, no nos decepciones, no nos decepciones, no, maldita sea Flygon, oh, se hizo daño, eh, lo va a curar, ok, esto puede ser bueno, eh, lo va a curar, sacamos a Zink, bien, le hacemos un sur, bien, 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 hacemos un sur, y creo que Zink es más rápido, eh, me la juego que es más rápido, no, no, no es más rápido, eh, pues Diana, ¿no? Un, un sorpresita, la mata la arena, lo mata la arena, bendito sea la arena, bendito sea la arena, bendito sea la arena, bendito sea la arena, le dio en el ojo, y se pegó, y Indiana, mueltes, va, va, cuchillada, va, va, fuego sagrado, lo resistes como una campeona, pero no te quemes, niña, no te quemes, bien, 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 a ver, a ver, vamos a curarlo, bien chicos, vamos a curarlo, ¿por qué? Curamos, y la arena le hace un poquito más de daño, lo cual hará, que sea más fácil matarlo de un golpe, hijo de fruta, voy a tomar porco, voy a tomar porco, de fruta, maldita, rayo, y a ver si muere, si no absorbe, hijo de fruta, ¿me enfado? No, más rápido, también que me estaban saliendo las cosas, también que me estaban saliendo las cosas, maldita sea, ¿te ataca? Uf, resista, resisto, 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 no, 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 la madre, ¿pedró estoy más rápido? Ok, reiniciamos, también que me estaban saliendo las cosas, no se vale, no se vale, chico, no se vale, y ni siquiera es el entrabajo más fuerte, miércoles, en serio, hundur, a ver si lo puedo matar otra vez de un golpe, falló, bien, 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 tiranitar, bien, 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 a ver, zinc, rifatela, rifatela, bien, bien, puño dinámico, oh, me confundió, me confundió, eso es malo, me pego, maldita sea, 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 la defensa maldita porque un rayo lo recito lo recito lo recito rectora la maldita sea flyon vado bien si cuenta que me mata y muere y muere conmigo yo lo llevo fruta los ampi a ver a ver si saca la verdad y en puño hielo pero chorro puño hielo bien bien joder bien puño hielo estar todo no me importa bien 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 vamos como como se logra chicos se logra restaurar todo no me importa se logra se logra se logra se logra se logra bien y ahora soy más veloz que nadie no me saques al artículo no perdona el montes le quedan dos le quedan dos me la juego a un enfado me la juego me la juego ampi confío en ti tienes todo mi fe en ti tampoco pues mi fe llegaba a un extremo pero y se va a recuperar se va a recuperar que era el desgraciado este recupérate ándale y ya sabía yo sabía yo que eras una porca diana en serio diana cada cada capítulo te amo más te amo en serio diana mi casería no esto es bueno esto tampoco no verdad pero margost oi o la sombra bueno le bajo la viento cortante o la sombra bueno voy mmm porigón 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 pero yo creo que entre ataque soy tonto así tipo fantasma arnulfo 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 eres tonto no eres más tonto porque no puedes no 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 estoy estoy malgastando recursos estoy malgastando recursos baje le baje la defensa no por defensa especial ya ni se tritura tritura y racemos gracias arceus te quiero has rotado atlas de verdad esto es real sí sé que me amas definitivamente eres una excepcional oígame no me hable así e indeseable excepción pero no hay problema siento que me dice eso de los típicos tipo yandere de que al final dice eres una escoria y luego te agarra y te besa jajaja siento que es así pero no hay problema giovanni el nuevo campeón de la liga pokemon te estará esperando esta vez has perdido previmos tu posible actuación aquí en la liga de modo que nos ocupamos de llenar el camino al máximo posible a nuestro campeón ni con tu equipo radi radi radiante energía tendrás opción imagínate a tu estado actual cruza esta cueva y encontrará los orígenes de todo y tu final ay como lo tengo muerto vale 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 espero que sea el último combate mira si es el último combate mira le hicimos le hicimos le hicimos me sobraron mucho me sobró mucho me sobró mucho bien 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 tengo vallas tengo vallas que que den mira pp a ver pp a ver veinte si mira si se lo doy a zinc bien 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 por dos no importa mira este dan treinta bien 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 tengo otra oh bien bien no tengo una más para los dos peces de no 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 si 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 no bueno ni modo vamos a darle el elixir a todos no se si como estén de pp's pero mira se los voy a dar a todos me va el chorizo eh pedrotia ampi shins diana el porygón y por último flygo ok estamos estamos fino estamos listos pero será para el siguiente episodio porque ya ya se acabó este chicos esperemos que el siguiente sea el final o sea no no es porque quiera acabar esta serie sino porque ya no quiero ya son muchos enfrentamientos chicos en serio veinticinco entrenadores de la liga pokemon no veinti bueno veinticinco reclutas tres altos mandos cuatro élite cuatro cuatro él la élite cuatro pues el profesor oak el gabo diríganme ya yo solo quiero sentarme en el trono y ser feliz con mis pokemon ay pero ya no puedo chicos nos vemos hasta la siguiente chao 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 chao